Ese amor entre tú y yo que se acaba Ese amor entre tú y yo queda en nada Tú ya no crees en mis sueños de artista Ahora me ves en mitad de la pista Hoy ya no siento el calor, ya no estás aquí Me abandona tu amor, como un velero se va Como palomas se vuelan, como un velero se va Como palomas se vuelan Ese amor entre tú y yo fue tan breve Un jardín nunca floreció bajo nieve No quiero ya, que en tus brazos me estreches No quiero más, que con pena me peces Hoy ya no siento el calor, ya no estás aquí Me abandona tu amor, como un velero se va Como palomas se vuelan, como un velero se va Como palomas se vuelan Ese amor entre tú y yo que se acaba Ese amor entre tú y yo que se acaba La decisión está ahí en tu cabeza Corazón, vive en otro planeta Hoy ya no siento el calor, ya no estás aquí Me abandona tu amor, como un velero se va Como palomas se vuelan Como palomas se vuelan Como palomas se vuelan Como palomas se vuelan Gracias por ver el video.